Bueno, es que nosotros, digamos, eso se anunció fin de semana y el lunes me entrevistaron en televisión preguntándome qué pensaba y cuando yo dije que esto no tenía ningún recorrido, todos me miraron como un loco, ¿no? Es decir, ¿cómo se atreve a decir que esto no tiene ningún recorrido si están ahí 12 de los clubes más potentes del mundo mundial? Y duró ni 48 horas porque no responde a ninguna necesidad, no solo de la industria, sino del aficionado. No es lo mismo que te den palmadas en la espalda en un palco que levantar una competición nueva sin mérito deportivo. Yo creo que esto, además, hemos tardado poco en verlo, ¿no? El Leicester hubiese saltado de las competiciones europeas a favor del Tottenham y el Arsenal que no se han clasificado. Entonces, esto no tiene ninguna posibilidad. Pero, además, a pesar de lo que se diga, no se había hecho ningún trabajo ni con las televisiones ni con los patrocinadores. Solo se había hecho un trabajo para tener más deudas, es decir, que viniese un fondo que te hacía un préstamo millonario, pero que tenías que devolver, lógicamente, con intereses, ¿no? Entonces, esto no es ninguna ventaja de ningún tipo. Es aquello que se llama pan para hoy y hambre para mañana. Pero el famoso trabajo ese de los tres años, yo que, por lo que hago, hablo todas las semanas con las principales televisiones del mundo, nadie sabía nada. Amazon sacó un comunicado diciendo que nadie había hablado con ellos ni les interesaba este tal. Y yo creo que Heineken, un patrocinador histórico del deporte en todo el mundo, hizo una campaña que, si quieres crear una liga no bebas, que era indicativa de por dónde iban los tiros de lo que son los sostenedores económicos de las competiciones de fútbol.